Vamos a continuar con el direccionamiento IPv6 Unicast. En esta ocasión nos toca hablar sobre las loopback. La loopback hace referencia a la dirección IP que utilizamos para comunicación interna hacia nuestra tarjeta de red, que de hecho nos sirve para probar si nuestra tarjeta de red está funcionando bien en nuestra computadora y todas las computadoras, todos los dispositivos finales tienen una dirección IP de loopback. En IPv4 tenemos un equivalente y ese equivalente es la IP 127.001. De hecho es todo el segmento de red 127 que utilizamos para probar, hacer un test hacia nuestra tarjeta de red. De hecho si yo le hago un pin a cualquier dirección IP que comience con 127, hace referencia a todo el segmento de red que utiliza TCP IP en mi tarjeta de red y voy a tener respuesta. Lo mismo a nivel de IPv6, si mi máquina soporta IPv6 pues yo podría hacerle un pin a la 2.1, que significa una dirección IP que está todo en 0 y que al final termina en 1 y me sirve específicamente para lo mismo, para hacer un testeo si el stack de protocolos TCP IP versión 6 está funcionando en mi tarjeta de red. Luego tenemos las direcciones no especificadas, en este caso no podemos utilizar o está reservada la dirección IP IPv6 que tiene todo 0, que sus 8 bloques son en 0 y que tienen un bar a 28, esa dirección IP toda en 0 no se puede configurar. Es una dirección IP no especificada, de hecho si yo me voy aquí e intento configurarla en mi tarjeta de red, vamos a agarrar esta tarjeta de red, si yo intento a nivel de IPv6 configurar la dirección IPv6 que tenga todo 0, cuando le de aceptar me va a decir no es una dirección IP válida, no puedo configurar una dirección IP todo en 0 en mi computadora. Por último tenemos en esta sección las direcciones unit local. Las direcciones unit local son el equivalente a las direcciones privadas en IPv4 y tienen la misma función o en su momento fueron creadas para cumplir exactamente la misma función, que era un rango de direcciones que se iba a utilizar nada más para uso interno dentro de una red LAN y que no tienen salida hacia el internet, que los ruteadores de los proveedores de servicios pues van a tener reglas en las cuales evitan que esto se comunique y esta red pues bajo estándar tampoco debería tener permisos para comunicarse hacia otras redes, nada más es un uso interno o un uso privado. Esto trae nuevamente la problemática de NAT, que entonces en su momento se agregó como proyecto nuevo, sin embargo fue descontinuado por el estándar, por la llana, fue desestimado y dijo pues no, ya no vamos a utilizar este tipo de direccionamiento porque incluimos o caemos nuevamente en la problemática de NAT. Así que simplemente ya no están siendo utilizadas pero de repente nosotros lo podemos configurar, por ejemplo yo aquí tengo esta topología y si me voy al router 1, o sea si puedo configurar el rango sin ningún problema, vamos a darle aquí hostnate r1 ipv6 unicast, vamos a irnos a la interfaz gigabit 00 ipv6 enable y puedo crear mi dirección, mi ipv6 address de este rango, del rango fc 00 barra 7, todo lo que comience con fc básicamente, fc o fd es del rango local, vamos a poner por aquí la dirección ip fc 00, 2.2.1 un barra 64 y nos va a permitir show ipv6 interface configurar el direccionamiento, la link local y la unic local, que no se recomienda utilizar ya direccionamiento privado, nos vamos al siguiente vídeo donde vamos a ver las direcciones ipv4 en bebidas.